los buenos días a la participación de nuestra compañera Julieta Tejada. Muchísimas gracias José Luis Mendoza y Cervantes, los buenos días para ti, los buenos días para todos mis compañeros en esta mesa de debate del gobierno de la mañana, los buenos días al país. Mire, la Cámara de Diputados aprobó en segunda lectura el proyecto que inhabilita a los violadores sexuales para trabajar con niños y personas especiales y yo apoyo cien por ciento este proyecto de ley. El mismo consiste en que aquellas personas que han sido sentenciadas, condenadas por delitos y crímenes contra nuestros niños y niñas por violaciones, mujeres, pues no podrán durante treinta años a partir de la condena, trabajar, desarrollar ningún oficio, entrar en contacto con 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 esa con esa población, no podrán estar relacionados con temas de educación, con de orientación, cuidado, nada que lo ponga en contacto con niños, niñas, adolescentes y con personas que tienen condiciones especiales. A mí me parece muy bien que hayan extendido el ámbito de esta ley a personas especiales porque todos sabemos que estas personas están en condiciones de vulnerabilidad. ¿Y esa ley contempla cuál es el tipo de sanción en caso de que ese individuo viole esa disposición legal? Porque hay que estar en detalle. ¿Qué establece la ley? Cuando me prohíbe a me acercarme a un niño o trabajar en una escuela y después de repente encuentran que yo estoy trabajando en una escuela, me van a condenar a 20. No, evidentemente que la ley tiene que tener un... Un régimen de consecuencias. Un régimen de consecuencias. Pero lo importante de saber es cómo se... La aplicación tiene que estar establecida, por ejemplo. Si usted tiene una sentencia, eso necesariamente tendrá que conllevar una, digamos que una actuación de, por ejemplo, si es un colegio que va a contratar un profesor, deberá hacer las investigaciones correspondientes del lugar de depuración para determinar si esa persona, porque obviamente que esto no lo podemos dejar a mutus. Lo que me gustaría saber es el alcance de la ley y las consecuencias que va a tener la persona. Mira, eso es importante, pero es muy importante, pienso en el enfoque que ha estado haciendo de este tema, Julieta. Hay una serie de elementos que en otras sociedades han sido muy útiles de seguimiento a gente que tiene cierto... O sea, los temas relacionados a niños, hay que darle seguimiento. Hay que darle seguimiento. Los violadores y quienes han tenido situaciones, imputaciones y sentencias se le da seguimiento de por vida. Claro. De por vida. Se sabe, se tiene un censo de agresores sexuales. En Estados Unidos, desde que un niño desaparece o viola, lo primero que te aparece es esa hoja que te dice la cercanía con agresores que están lo más cercano a la casa donde desapareció ese niño. Pero, por ejemplo... Y ayuda, ayuda. Claro. Te da una ruta a investigar de inmediato. Claro, y eso también va a conllevar a que así como, por ejemplo, están los sujetos obligados en materia de lavado de activos. Sí. Por ejemplo, que todo el mundo sabe que si usted tiene un banco, una financiera, hay una serie... Usted tiene que hacer unas investigaciones del lugar, tiene que depurar, no puede tomar dinero en efectivo sin declararlo. Así mismo, en este caso, entiendo que hay que esperar a ver cuando este proyecto ya salga a más profundidad. Tú sabes que hay mucha gente que... Yo no estoy criticando eso, sino estoy poniéndolo como referencia. Que de repente hacemos una ley, sanciona de que limita, pero de repente tú no tienes cuáles son las consecuencias de la violación de esa ley. Yo lo que quiero, que sería bueno también mañana, en esta semana, y ojalá saber cuál es el legislador. Lo primero es cuál es la sanción para las empresas que no asuman eso. Y lo segundo, saber cuáles son las consecuencias de un individuo que es consciente de que está violando una ley, la viola de manera determinante, cuántos años de cárcel más le vamos a enchar. Este proyecto fue aprobado en dos lecturas en la Cámara de Diputados, va a pasar ahora al Senado, pero definitivamente que sería bueno ver todo el alcance de la misma, la aplicación de la misma, pero yo decía que esto para que sea operativa y efectiva, tendrá que establecer una serie de elementos y fundamentos, por ejemplo, que los centros que atienden niños, los colegios, todas estas instituciones, pues puedan, aquellos centros que trabajan con personas con discapacidad, puedan tener acceso a la información de cuáles son, por ejemplo, todas aquellas personas que han sido condenadas por delitos sexuales, que puedan entonces establecer la depuración de la misma, pero entiendo que en principio es una iniciativa importante y ustedes saben por qué, porque las causas que llevan a una persona a violar de niños y niñas y adolescentes y a perseguirlos y a violar uno y a violar otro y a violarlos y a violarlos, es decir, que no es un caso aislado de un día que me di una borrachera, me endrogué, tuve un problema y perdí la chaveta, como se dice por ahí, y bueno, cometí este acto aberrante de violar un niño, sino que vemos que es un comportamiento que se mantiene a través del tiempo, es una conducta, lo vimos ahora con el caso del pastor de los alcarrizos, una señora ya, una joven de más de 30 años, pues dio su testimonio de que había sido víctima de este violador cuando apenas tenía siete años de edad, y cuántos niñas, cuántas niñas no violó este señor durante estos veinte y tantos años, es decir, tenía décadas, décadas, eh, violando niñas, eh, manifestando esta conducta en contra de la ley, entonces, entonces. A propósito de esa parte, me gustaría también si la ley contempla a curas, o sea, a sacerdotes y pastores evangélicos. Menciona oficios, mira. No, no, habría, habría que ver si lo contempla, porque estamos hablando solamente de educadores, habría que ver si no, 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 de educadores, no, escúchame, escucha, Felipe. No, 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 mira como dice, mira, dice, dice, las personas que hayan cometido infracciones sexuales no podrán ejercer profesiones, oficios, y empleos relacionados con la educación, la orientación, cuidado e instrucción de menores de edad. Le está poniendo una barrera. Y de gente en condiciones o de personas en condiciones especiales. Ok, entonces, yo te digo aquí. Es bastante abatadora. Yo te digo aquí, si yo soy un pastor de una iglesia, donde van niños. Eso es un oficio, ser pastor. No, 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 es un oficio, yo no, yo no, yo no, no sé. ¿Qué tal? Incluye, incluye, incluye a todo. Es un oficio. Es un oficio. Tú te dedicas a pastoral. Es que las leyes son muy específicas. A mí me gustaría, por ejemplo, porque hay cosas que tú tienes que especificarlo. O sea, es un oficio. Está contemplado en el código de trabajo que un ser pastor es un oficio laboral. No, mira. O qué tipo de labor realiza. Yo entiendo tu preocupación, Felipe, pero cualquier tipo de contacto, óyeme, cualquier tipo de contacto con niños menores, porque el niño está bajo la protección del Estado. Pero vamos a suponer que no. Vamos a suponer que no prohíba explícitamente los pastores. Si la iglesia, al momento de nombrar a alguien pastor, investiga. Y usted es un, usted tiene dentro de ese historial lo que está citando Julieta. Evidentemente no lo va a hacer. Mira, Julieta. Ojalá que no. Es que. Pero hay que impulsar. No contrata un pastor, el pastor se hace. La pena tiene un objetivo. Se cumple la pena. Hay una rehabilitación de los derechos civiles de las personas. Y eso va a ser difícil que pase. Te lo digo. Pero aparte, sí, hay. La propia constitución habla del interés superior del niño. Claro. Sí, el interés superior del niño cuando están contrapuestos. Claro. El hecho de que una persona cumplió su pena y ha sido totalmente, o sea, pagado su deuda con la sociedad, se les restituyen sus derechos civiles, usted no puede presumir que va a volver a debilitar. Bueno, por eso quizás se habla de una inhabilitación. Y la inhabilitación es lo que yo te digo, Juli. Bueno, hay, hay que ver la ley cuando se termine. Por eso, por eso sería bueno verla, para que veamos los aristas. Ahora, hay una parte. La apoyo. Pero hay una parte también que debemos ver. Las mismas cosas que no permiten que un violador aquí sea efectivamente condenado con todas y las pruebas, hará difícil la administración de eso, porque todavía nosotros no sabemos ni siquiera cuánto preso condenado tenemos. Se va a dar lugar a muchas situaciones. El registro de delincuentes sexuales es un sistema en Estados Unidos y otros países diseñado para permitir a las autoridades del gobierno realizar un seguimiento de las residencias y actividades de los delincuentes sexuales, incluyendo aquellos que hayan cumplido con su condena. Seguimiento de los delincuentes. Hay tipos penales, hay daños a la sociedad que nos guste o no, señalan al perpetrador de por vida. Seguimiento de las autoridades. Yo estoy hablando con cosas muy diferentes. No, 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 no. No, no, no. Pero yo entiendo lo que Susana dice. No, Susana. Yo entiendo lo que ella dice, pero en Estados Unidos y en Europa, en varios países de Europa, la inhabilitación. Usted tiene de por vida prohibido, usted tiene de por vida prohibido tener contacto con él. Incluso hay una obligatoriedad de usted decirle a las autoridades por dónde usted se va moviendo, si usted se mudó a tal sitio y usted no puede estar ni siquiera cerca de parques de niños. A las otras cosas. Sí, pero aquí hablando de inhabilitación de, 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 de. Sí, pero es que eso tiene que ver porque tú tienes que decirle a las autoridades, pero tú, a ti no te cuento otra cosa. Cuando tú vas a limitar derecho, la limitación no es amplia. Pero yo te estoy hablando, yo te estoy hablando de otros países. Usted no tiene, usted no puede ser profesor de primaria. Eso yo te tengo que ver. Para decir. Yo estoy completamente de acuerdo. Además, tenemos una constitución fundamentada en derechos. Entonces, cualquier acción que viole un derecho fundamental, tiene que. Sí, pero ahí, pero ahí, entre una vulneración. La protección superior del niño también está concedida en la constitución. Claro. Entonces. Ley Wetterling en Estados Unidos. Ahí tiene que jerarquizarse uno de los derechos. Mira, ahí. Perdóname, Julieta, déjame, para que, para que, porque este elemento, casi la gente lo ha tomado, lo ha dejado pasar. Mira, el elemento de que confiese el mismo pastor, que dice, yo le confesé a mi esposa, yo, yo le dije que había pecado y que me iba a alejar del ministerio, y que la esposa, a nadie usted le cuenta que pecó, sin que esa persona le pregunte, ¿y cuál fue tu pecado? Para yo saber cómo te ayudo. Sí. No, 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 pero él, él dijo que habló con la esposa. Entonces, tú sabes lo que significa eso. Que la esposa también maneja la información. Y la manejaba desde hace años. Y Dios le dijo que eso no era. Miren, miren, yo decía. Sí, pero tú tienes una gente ahí que está participando, que tiene conocimiento, y que sabe que tú estás haciendo eso, y que se, y que miró por otro lado. Miren. En conclusión. Miren por qué yo apoyo esta ley. Porque el emotivo de ella está fundamentada. ¿Qué es lo que es el emotivo? Lo que le da, lo que la motiva, lo que le da sustancia, lo que real, lo que la fundamenta. No subestima al pueblo dominicano. Está. ¿Cómo es la cosa reciente? Adelante, Julieta. Está sustentado precisamente en esto que yo decía. La conducta de un, las causas que generan una conducta como la de los violadores, no desaparece con diez, quince, veinte años de cárcel. Mucho menos en un sistema donde estamos muy lejos de lo que es la pena restaurativa, el sistema restaurativo, y toda, y todo ese, y que no vamos a entrar ahora. El, el depredador sexual, el violador sexual, es violador sexual de por vida. Así es. De por vida. Y cuando sale de ahí, aquí la pena máxima son treinta años, ¿verdad? Pero sale a los quince, a los doce. Cuando sale de ahí, sale el mismo, perdón, el mismo violador sexual. Entonces, por eso yo sí creo que haya que ver qué tiene la ley, cómo mejorarla. Ojalá que los legisladores estén escuchando aquí el programa y hayan oído el debate y revisen, porque ahora va al Senado. Y la hagan fuerte y le pongan garras. ¿Para qué? Para que real y efectivamente esa inhabilitación de esos violadores sea efectiva y se aplique aquí. ¿Por qué? Porque nosotros ya como sociedad, tenemos que hacer algo, algo, para real y efectivamente proteger a nuestros niños, niñas y adolescentes. No podemos seguir como vamos. ¿Por qué? Porque esos son, esos son los adultos de mañana. ¿Y cuáles son los adultos de mañana que vamos a tener? ¿Más violadores? ¿Más depredadores? Así no. ¡Llévatelo cundo! ¡Gracias!